Para mis niños, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral eligió a la magistrada Claudia Valle para asumir de manera temporal la sexta magistratura necesaria para lograr el quórum legal suficiente y así avanzar con el proceso de calificación y validez de la elección presidencial. Según mis carnales del tribunal, la magistrada Valle tiene la mayor antigüedad tanto en la magistratura regional, allá en Monterrey, como en el Poder Judicial de la Federación, lo que hace la candidata ideal para sustituir este asunto. Ahora, pedazo de chisme, mis escuincles. Saben ustedes que ahorita nada más hay cinco personas en la Sala Superior, tendrían que haber sido siete, pero el Senado no hizo su chamba, bien lo normal. La cosa es que aquí decidieron que Claudia Valle era la persona ideal, tres votos contra dos. Y esto ya se nota en cuáles son los dos bloques ya muy formados dentro de la Sala Superior. De este lado están estos dos carnales, Reyes Rodríguez y Yanino Talora, ambos expresidentes de la Sala Superior. Yanino Talora, ¿se acuerdan que fue presidenta justo cuando ganó AMLO? Ella, de hecho, le entregó su constancia de mayoría. Pero tuvo presiones para renunciar a la presidencia después de que no invalidaron la elección de gobernador en Puebla, cuando ganó Marta Erika, Dios la tenga en algún lado. Y por irregularidades y la madre, entonces los cuatro teros presionaron para bajar la cosa que pasó. Y luego, X. Y Reyes Rodríguez Mondragón, más o menos la misma historia. Los cuatro teros lo presionaron, lo bajaron y ahora está de presidenta Mónica Soto. Bueno, entonces los dos que son, digamos, los opositores y la minoría son expresidentes corridos por la 4T. Y del otro lado tenemos a los Felipes de la Barrera y Fuentes, junto con Mónica Soto. Estos tres son un poco más, digamos, abiertos, ¿no? Operan mucho más en favor del oficialismo y es por eso que estos tres jalaron a Claudia Valle. Ahora, ¿quién demonios es Claudia Valle? Bueno, ella es licenciada en Derecho, como se esperaría de uno de un juez. Tiene una maestría en Derecho Procesar Penal, que no es relevante en el asunto electoral, pero bueno, también tiene diplomados en Amparo en Derecho Constitucional, en Argumentación Jurídica y Extinción de Dominio. Y si eso no les es suficiente, también cursó la especialidad de secretaria de Juzgado de Tribunal y de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia. O sea, sabe lo que hace, ¿no? Al menos en temas constitucionales, que es lo que importa en este caso, es relevante. Y además, ella también tiene, bueno, les decíamos, ella es presidenta de la Sala Regional en Monterrey. Entonces, no es ninguna improvisada.